Hey Wargamers, ¿recordáis que os dije que estaba buscando una estantería o ideas para el hueco que queda aquí en la pared? Bueno, pues he encontrado una y en este vídeo quiero hablar un poco, aunque ya hemos hablado muchas veces, pero seguir recordando acerca de puntos de venta, alternativos, la segunda mano y lo importante que es para mover el mercado y para ayudar a aquellos de nosotros que tengamos en algún momento alguna dificultad económica. ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! Sigue siendo el mismo modelo, pero es otro color. ¿Por qué es otro color? Básicamente por dificultades económicas, al haberme movido aquí tenía que buscar, quería quitar todo esto que tenéis ahí encima y dejar las cajas vacías, poner todas las miniaturas en vitrinas y demás. Y me falta espacio, necesitaba también poner los libros, los libros a fin de cuentas ocupan más que las miniaturas, ya que las miniaturas están en cajas, así que había que buscar rápidamente una solución. Podría esperarme el mes que viene, invertir unos 150 euros, comprar una vitrina, una estantería de este tipo del Billy, que son unos 55 euros en Ikea y las puertas son unos 110 euros. Así que estamos hablando de unos 150-160 euros fáciles, bueno, 165, ¿de acuerdo? No sé si habrán variado y habrán bajado de precio, pero creo que no. El color blanco es el más barato de todos los que hay en el mercado ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues durante la mudanza he estado mirando páginas de venta alternativas y da la casualidad de que en Wallapop hay mucha oferta de estanterías de todo tipo de Ikea, pero claro, casi todas ellas tienes que ir allí, desmontarlo, llevártelo, tal, y entonces hay que sumar un inconveniente de transporte, mano de obra y demás. Afortunadamente he encontrado una pedazo de promoción, un pedazo de chollo, estantería completa de 2 metros de altura, con baldas y las puertas de cristal con el forro de aluminio como estas. Inconvenientes. La estantería es en color ébano y las puertas son florales, ¿vale? Aún así siguen siendo transparentes. Bueno, no es exactamente lo que yo querría, pero claro, al precio que me han salido, me han salido 35 euros, todo incluido, bueno, por a lo mejor 5 euros de gasolina, pues me ha merecido muchísimo la pena. Así que vamos a montarla y vamos a empezar a pensar qué podemos y qué no podemos hacer con la cueva. Os veo en un momento. La estoy de vuelta. Este es el color. Como veis, no casa en absoluto con el resto de muebles de la cueva. Pero el precio, 130 euros de ahorro, merece la pena. Estas son las puertas. Como podéis ver, son florales, pero aún así dejan ver las miniaturas aquí dentro. Así que no puedo pedirle más peras al olmo, sinceramente. Había pensado poner las puertas en esta estantería aquí, pero aún así tengo que comprar las baldas y viéndolas, cuando enfoque y demás, pues se va a ver sobre todo estas dos estanterías. Estas se va a ver de perfil. Así que no me parecía normal. Siempre puedo ponerles un perfil o incluso pintarlas de blanco, ya que son mías. Pero eso se puede hacer en un futuro. Ahora lo importante es montarlas rápido y empezar a guardar miniaturas, el resto de libros. Cuando tengáis que montar este tipo de estanterías, cualquier casa de estanterías, si montáis puertas que no sean de un contrachapado ligero, estas de aluminio, el cristal y demás pesan bastante, si no lo habéis anclar a la pared, os aconsejo fervientemente que pongáis al menos abajo dos filas de libros pesados para que cuando abréis la puerta no se os caiga la estantería encima. El primer error que cometí yo con estas estanterías fue armar las puertas, poner miniaturas solo, con lo cual el armario no cogió peso y a la que abrí las puertas casi se me cae todo encima. Así que tened muchísimo cuidado. Con estos armarios siempre tened mucho cuidado de que si no hay peso abajo, abrí las puertas solo de una en una. No abréis las dos porque si no se os vence. Y lo siguiente y más importante es que siempre os acordáis de poner cualquier tipo de fieltro antiarañazos, sobre todo si no es vuestra casa, ya que estas estanterías incluso cargadas de libros no pesan y son bastante resistentes, con lo cual si tenéis que hacer cualquier tipo de obra, como he hecho yo, pasar cables por detrás de ellos, ya que hay un hueco por el que puedes pasar el cable porque pega contra el rodapié, así no tienes que hacer ningún tipo de obra y queda todo más o menos recogido, ya que los puntos de luz los tengo detrás del armario de las princesitas. Ahí tengo los puntos de luz, la toma de antena, lo tengo todo en el único sitio, en el sitio más indeseoso donde no iba a grabar en ningún momento. Así que he tenido que meter unas tomas de 5 metros rodeando toda la pared, porque por otro lado tengo la puerta, con lo cual tampoco era plan de rodear el marco de arriba de la puerta y clavetearlo. Así que lo más sencillo es poner armarios y ponerlos todo por detrás del hueco que hay entre el rodapié y el armario, que viene con esa curva ya hecha y si no se hace. Y lo más sencillo, pero lo más importante es que os acordéis de esto, para que luego no haya rayones ni... bueno, y si tenéis que moverlo pues sea un poco más fácil para vosotros porque esto desliza muy bien por el suelo de tarima flotante o incluso cerámica y os va a facilitar bastante. La madera se puede astillar y puede hacer cualquier tipo de fricción que cueste todavía más moverlo. Ah, se me olvidaba. Esto también es muy útil para que lo peguéis en los armarios detrás de los cantos que van apoyados contra la pared. Para que si hay cualquier tipo de hueco y tenéis que calzarlo por debajo, por ejemplo, para que no desconche la pintura. También es una buena opción, ¿vale? Yo he visto, comprobamos una vez, que tienes el típico mueble que está un poco cojo, lo apoyas contra la pared, lo calzas y dejas toda la marca en la pintura. Con esto te ahorras ese inconveniente, sobre todo si estáis de alquiler. Bueno, pues dicho esto, ya os dejo con la cámara rápida, voy a montar todo esto. Espero que no sea muy tedioso el bricomanía y os enseño cómo ha quedado en breve. Vamos con ello. Bueno, pues ya está montado el mueble. Solo falta, si no habéis visto nunca un mueble de Ikea o de este tipo de formaciones, es dar una vuelta de giro a estos anclajes. No necesita cola. Poner la parte de atrás del protector para que no entre polo por detrás, que eso es una lámina que va metida aquí encajonada y luego claveteada o atornillada. Y después atornillar las puertas, que ya tengo programada a la altura, porque las he desmontado y aquí van las baldas, que luego ya veremos si pongo más o menos. Así que no os voy a entretener más con este bricomanía y os veo el resultado final. Muy bien, morguinos, pues ya está montada, colocada. Colocada y, bueno, las puertas abiertas, como he dicho, libros pesados abajo, ¿vale? Porque sin poner el balzen siquiera, a la que he abierto las puertas casi se me cae otra vez encima. Y más o menos, este es el vistazo que tiene. Como podéis ver, el que tenga las florecitas y tal, bueno, pues es un poco frijerías, porque esto estaba en el típico salón de casa de alguien, ¿vale? Pero, para mi caso, todavía se puede apreciar lo que hay dentro. Estaría mejor que fuera en color blanco, no ébano, pero como he dicho, si no me gusta, es mía, la pinto. Sprites blancos, me voy al parque, con mucha paciencia, y unos cuantos periódicos para manchar, y fuera. Pero por 35 euros, yo creo que es una compra muy buena. El plan para tenerla, quiero ver si puedo meter aquí un mueble de rinconera. Creo que para meter el mueble de rinconera tendría que echar estas estanterías un poco más para acá. Daría a ver si se puede hacer, y no, porque está justo en el límite de la pared. A ver, no quiero quedarme sin ventana. Veré a ver cómo va. Si no, tampoco viene mal dejarlo así, y ahí puedo poner una lámpara de pie, para tener un poco más de iluminación en reserva. Lo bueno es que cuando grabe, que más o menos pondré el trípode tal que sí, muchas veces, podré grabar con las tres estanterías llenas de miniaturas. Otras veces grabaremos así, con lo cual esta estantería no se verá. En fin. Yo creo que ha estado bien. Pues nada, aquí acaba este video de actualización de la cueva, y ahora sacar miniaturas y colocarlas. ¡Nos vemos! Muy bien, Wargamers, no sé exactamente en qué parte del video vais a ver esta parte, porque se me ha ido la pinza montando la estantería que veis aquí, que no habréis visto esta parte a lo mejor. Y el propósito principal de este video, aparte de enseñaros la actualización de que tengo ya otro espacio más para guardar miniaturas y demás, es que principalmente el hobby, tanto el miniaturismo, pintura, como lo que es Warhammer 40.000 o cualquier otro juego de miniaturas, los hobbies son caros, ya lo sabemos. Entonces, hay que priorizar, hay que ver qué es lo que se puede conseguir cada mes. Y el mercado de segunda mano, como he dicho antes al principio del video, el mercado de segunda mano es una cosa muy importante y es una cosa que hay que intentar cuidar. El mercado de segunda mano no está pensado, aunque muchos lo hacen, como una forma de ganarse la vida. Para ganarse la vida en el mercado de segunda mano, hay que vender muchísimo material, porque el mercado de segunda mano, en teoría, estás vendiendo material que ya no usas, material que te quieres deshacer de él, y hay una oferta y una demanda. Normalmente, la oferta y demanda no van a la par. Hay mucha oferta, a lo mejor, de productos que no se venden, y si tú estás interesado en ellos, seguramente te los vas a llevar por muy poco precio. Imaginad, por ejemplo, que os queréis hacer un ejército de Primaris o de Guardia de la Muerte. Todavía podéis encontrar un montón de gente por páginas como Wallapop, SegundaMano.es, en caso de que lleguéis en España, Ebay, Etsy, que podéis encontrar, no diría Amazon, porque Amazon es otra cosa, pero podéis encontrar cajas despiezadas de Dark Imperium, y podéis llevaros un ejército de marines espaciales primaris o de Guardia de la Muerte, de esas figuras exclusivamente muy baratas, ¿vale? No tenéis que iros a páginas de venta oficial en las que os ofrezcan un descuento, porque esos normalmente van a seguir con un descuento más grande. Lo que sí que os asojaría cuando vais a comprar algo es que echéis un vistazo al descuento, si verdaderamente os merece la pena o no, ¿vale? Cuando vais a comprar la segunda mano, el descuento debería ser de un 40% como mínimo. Si no, no es segunda mano. Se están intentando apolar una primera mano. Hay muchísima gente que está intentando vender en mercados de segunda mano cosas que verdaderamente deberían de venderse en mercados de venta al público en general. Si tú vas a vender un ejército pintado, le estás dando un valor porque está pintado, cuando lo que tendrías que hacer es ofertarlo en ventas y no en segunda mano, ocasión, me quiero deshacer de ello. Es así, cada uno tiene que poner en la balanza. Hay gente que se quiere deshacer rápidamente de material, como por ejemplo esta estantería, cuyo valor son más de 160 euros de primera mano y está nueva, pese a dos agujeros de tornillo que tiene que se pueden arreglar. Ya estamos con los datos de los coches. Bueno, y que a lo mejor lo puedes vender un 40% más barato y te la van a comprar igualmente, me voy a deshacer de ella, como es mi caso, que la he comprado por 35 euros con las puertas. Eso de las puertas valen 110 euros. Así que a mí, vamos, yo se la quito de la mano sin ningún problema. ¿Que he tenido que desplazarse hasta allí? Sí. ¿Que la he desmontado yo? Sí, porque me decían, bueno, llévate la montada. Y digo, no, yo tengo un Clio, no una furgoneta, no me cabe montada. Pero vamos, yo la desmonto en 5 minutos que me trae las herramientas para ello. O sea, que perfecto. Por eso os quiero decir que muchas veces, a la hora de hacerse ejércitos y demás de segunda mano, tenéis que tener muchísima paciencia, ¿vale? Si queréis que os salga barato, tenéis que tener muchísima paciencia, estar mirando día a día, cada tres días, las páginas, lo nuevo y demás. Y tener suerte. Muchas veces a lo mejor vais a encontrar auténticas gangas que os han salido muy bien de pujas, ¿vale? Porque ya está esa opción, pujar. Lo que sí que nos recomendaría es que... Lo que sí que os recomendaría, perdón, es que en cualquier cosa que sea por puja, marquéis un máximo de lo que estéis dispuestos a pagar y que ese máximo no sea más de un 60% del precio real de la figura. Porque si es más de un 60%, entonces os sale casi lo mismo comprarla pagando gastos de envío. Bueno, si los gastos de envío salen gratis, perdón, comprarla en páginas en las que os ofrezco un 20% de descuento, por ejemplo, y si os salen los gastos de envío, pues ese 10% más que os va a salir por lo otro. Porque os recuerdo que en las páginas de venta de segunda y de mano y demás, los gastos de envío no están incluidos. O sea que luego al final con los gastos de envío os sale por una cantidad de dinero muy parecida a lo que sería comprarlas de real. A mí me ha pasado el que me he emocionado demasiado y se me ha ido la pinza. Pero bueno, son gajes del oficio. 20 años mirando cosas, pues bueno, a veces pecas de iluso. Pero claro, es que no es que es esa figura y no he visto ninguna más en los últimos, yo que sé, 6 meses. Entonces no estás comprando algo de segunda mano, estás comprando algo de ocasión, algo de edición limitada, y es otro mundo. Es otra historia, ¿de acuerdo? Así que esto es un acopio. Con un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque este mismo tipo de estanterías las estaba viendo en mercados de segunda mano al mismo precio que lo venden en Ikea. Y encima tengo que ir yo, desmontarlo, tráemelo para mi casa, que no me ofrecen nada. O a lo mejor un 10% de descuento. Que ese 10% de descuento es mano de obra y gasolina. Y luego mételo en tu coche. Para eso me iba Ikea y comprobaba uno de verdad. Venía todo empaquetado. Me va a costar el mismo trabajo meterlo en mi coche, pero tiene ese tipo de protección, con lo cual voy a evitar que se me rompa para llegar a casa. Porque estas puertas de cristal, ha habido que traerlas con cuidado. No tenía una caja protectora, ni material aislante, protector de golpes, ni demás. Entonces, es lo que os quiero decir. Siempre que vayáis a comprar cosas de segunda mano, no solo para el universo de miniaturas y pinturas y demás, sino para todo. Echad un cálculo, parados a pensar si verdaderamente os merece la pena o no. Porque, ya digo, el mercado de segunda mano, igual que el mercado normal, va por oferta y demanda. Si la gente empieza a poner todo un 15% más barato y se vende, la gente seguirá poniéndolo. Si la gente pone todo un 15% más barato y no se vende, bajarán hasta que llegue a un precio verdaderamente razonable. Y entonces es cuando se activará el mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano en España, exceptuando algunos sitios como pueden ser canales de Facebook que he visto, que tienen una política en la que no te permiten, por ejemplo, poner cosas a más de un precio, más de un 65% del precio real, no te lo permiten poner. Cosas así. Y solo te permiten poner un anuncio, aunque sea un montón de cosas, pero solo un anuncio por día, para que no hagas spam y demás. Cosas que están verdaderamente controladas. El mercado de segunda mano en España, en el tema de miniaturismo y demás, pues deja mucho que desear. No es tan fluido como puede ser el mercado americano o el mercado británico. Es por ello que el universo Warhammer 40.000, Age of Sigmar y cualquier otro juego alternativo de Wargames, aunque cueste dinero, en estos países es muy sencillo que mucha gente lo juegue. ¿Por qué? Porque ahí tienen la manía de que se compran todo, lo prueban durante un mes y medio y si no les gustan, lo venden por un 60% del precio y vuelven a invertir en otro juego y todo se mueve, todo se mueve. Así que nada, os dejo en el resto del vídeo y nos vemos. Gracias por todo. Muy bien, pues solo deciros que si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por haberos visto todo este vídeo. Ha sido un poco rocambolesco el tema de hacer edición y demás, porque he ido pensando cosas, cortando, pegando y demás. Así que no sé cuánto me va a llevar tiempo editar este vídeo, pero estoy muy contento con mi nueva estantería. Voy a intentar ya empezar a desempaquetar figuras que lo necesito para desintoxicarme un poco de la mudanza y empezar ya a adaptarme a la nueva vida. Y de paso ya limpio toda la casa que la tengo hecha una leonera, que ayer llegó mi enano y ya la liamos par de aquí jugando. Pero bueno, cortando el tema, os agradecería como siempre que me dejéis un pedazo de like, que me dejéis comentarios con vuestras opiniones, que pensáis notas extra, cosas a remarcar en el vídeo y a fijar. Y que si sois nuevos en el canal pues leéis la opción de suscribiros, apretáis el botón de me gusta y nada. Y nos vemos en otro. Gracias por todo y Happy Wargaming, chicos.